Música Hoy concluye la primera fase y el cierre hoy, ¿a qué hora es? A las 3 ¿A qué hora el cierre hoy? A las 3, 3 Entonces el cierre hoy a las 3 Salimos en el día de hoy a servir y a proteger y hacer los operativos preventivos para evitar algún tipo de novedad Pero sobre todo a proteger a los ciudadanos que en el día de hoy se divierten Porque es el 25 de diciembre y la obligación de la Policía Nacional en este momento es proteger a la ciudadanía que sale a divertirse Pues para eso estamos nosotros aquí en el día de hoy Vamos a ir al primer cierre a las 12 de la noche y el segundo cierre que es a qué hora A las 3 A las 3 de la mañana Pues no queremos ningún tipo de novedad Ni en el primero Ni en el segundo cierre Vamos a ir ahora a la calle libertad A organizar todos esos motores que están enfrente a esos negocios ahí que es en Blue, en el Bravo y en los demás negocios que están cercanos a ese tipo de instalaciones De manera que a partir de ahora vamos a iniciar el cierre de la primera fase del operativo Navidad Servir y Proteger 2023 ¡Suscríbete al canal!